Turno el equipo de los Pericos de Puebla, así es que vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más... ¡Béisbol! ...y más cerca de tu domicilio. En Negacable conectamos tu vida. Estamos de vuelta al Parque Hermano Cerdán, cierre de la primera entrada. Ahora vendrán a batear los locales Pericos de Puebla. Ya por el Jardín Derecho, demasiado corto, hacia adelante... ...que tenemos en la número 3. Salió avante el señor Mauricio Lara. Cuatro bateadores en cada uno de los senderos. Tenemos dos en tras y media. Juego empatado a dos cargas. Vamos a una pausa y continuamos. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. El entretenimiento como la vida evoluciona. Nosotros somos ese escalón al siguiente nivel. Una idea detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Megacable HD Interactive. Hasta seis veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estreno. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Megacable. El futuro anticipado en entretenimiento. El futuro del futuro. Fonos. Claro. Volvamos. Quisar repatada. Dos carreras. Volvemos al parque. Hermanos se van al cierre del tercer episodio. Se andrán a batear los Pericos de Puebla. Primero, segundo y tercero. En el standing, bueno, sale Roland Allás en la tercera base, bien Castro, tira hacia la segunda base por la ruta 54, forzado el señor Daniel Castro para el auto número 3, bola ocupada para Ryan Bull Amigos aficionados, tenemos 4 en 3 y media, 5 por 2, ganando el equipo de los pericos, vámonos a la pausa y continuamos Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago y límite Movistar ilimitados, Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cuando el sol aún no nace, usted tiene la herramienta ideal para comenzar el día bien informado a través de la 1250M, la mejor Y 98.7 Exapuebla Tribuna de la mañana, de lunes a viernes Con dos voces cercanas a usted Luis Fernando Soto y Gabriela Cruz Tribuna de la Comunicación Fuerza en Medios Ahora, MegaRed, te incluye la tablet MediaPad 7 Lite De gran calidad, capacidad, diseño y compatibilidad Llévatela con MegaRed 5 megas por solo 379 pesos al mes Sí, internet y tablet por solo 379 al mes MegaRed, el internet súper rápido Señoras y señores, vámonos a la parte baja de la quinta entrada Ya de cierta manera al caer estos tres outs Se perfila como pitcher ganador el señor Mauricio Olar Ganamos un saludo a todas las personas Jardín Central Dos pasos, Chévenez hacia su lado derecho Captura el esférico De esa noticia tenemos el álbum número tres Sale avante el señor Seth MacLeod Tenemos tres outs Arriba de Conga Un, dos, tres Tenemos seis centras y media Ganando el equipo de los Pericos de Puebla Ocho carreras por dos Vamos a una pausa y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Megacable conectamos tu vida Bueno pues ya estamos de nuevo a cuenta del Parque Hermano Cerdán Y pues después de haber visto el espectáculo ahí de las Periquitas de Puebla Que ya van a salir Excelente trabajo por parte del equipo de los Periquitas de Puebla Ganando este último de la serie Ocupando el segundo lugar en el stand De la zona norte Y esperar, esperar Estos resultados Allá en Aguascalientes Para el día Mañana jueves, viernes y sábado Ojalá la mejor de la suerte Para nuestros Periquitos de Puebla Termina la temporada regular aquí En el estado de Puebla En el Parque Hermano Cerdán Y vamos a estar listos Y preparándonos Para los Play-Off 2013 Sí, esperarán el resultado Que también se dé en la próxima serie Que disputarán los Araperdos de Saltillo Ante los Diablos Rojos de México Importantísima también En las aspiraciones de estos Periquitos de Puebla Que finalmente terminan Como empezaron la temporada Ganando en casa Señores y señores Muchísimas gracias Quiero agradecer a mis compañeros Miguel Ángel Peer en la crónica A Roberto Espinosa En los comentarios A Edgar Pérez en el radio En el 12.50 Y claro Pues a Roberto Espinosa Que también lo estuvo acompañando En las transmisiones de la televisión Y a su servidor Pues aquí Su servidor Gustavo Gutiérrez Ahí está la tirilla final Dos carreras Incuparables errores Para el equipo de Saltillo 12 carreras 14 imparables Un error El pitcher ganador El señor Mauricio Lara Que pone sus números En 8 grados y 8 pérdidas El pitcher derrotado Mario Pesa Así que amigos aficionados Nos estaremos viendo Primeramente Dios En los Play-Off En este año 2013 Se despide su servidor Gustavo Gutiérrez Quiero agradecer a toda la producción A toda la gente hermosa Que nos estuvo siguiendo En este año 2013 En estos En esta temporada Así es que vámonos Se despide su servidor Gustavo Gutiérrez Y recuerden que el baseball Es lo máximo Hasta pronto Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes A comunidad Movistar Ilimitados Facebook Twitter Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos A cualquier compañía de México Estados Unidos Y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida La vida es más La vida es más Gracias.